por ti por mí, aleluya, un día en la cruz del Calvario, aleluya bendecimos tu nombre Rey de Gloria, nos paramos en la brecha, aleluya nos ponemos en posición de batalla, aleluya, Dios mío, vamos a hacerle la guerra al diablo ahora, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya bendecimos tu nombre Rey, Dios todo poderoso, Rey, aleluya hemos venido a dar la, aleluya, ducha, batalla, aleluya, al enemigo, al enemigo de la salma aleluya, al que quiere robarle, aleluya, las salmas, aleluya, de nuestros familiares aleluya, que aún no te conocen Señor, aleluya, al que he venido, aleluya todo poderoso Jesús, aleluya, él viene con espada y jabalina, aleluya pero nosotros venimos, aleluya, en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya a darle la batalla, Santo Dios todo poderoso, aleluya, agarra tu onda, agarra tu piedra, aleluya, aleluya, Santo disparale, aleluya, directamente a la cabeza, Santo Dios todo poderoso Jesús, aleluya, vamos a tumbar la cabeza al enemigo, aleluya, ahora Dios todo poderoso, Rey Dios Santo, mis reyes, aleluya, nos paramos, aleluya en la línea de batalla, Dios mío, aleluya, yo te voy a pedir algo iglesia, aleluya, Santo Dios todo poderoso Jesús, que si tú te puedes poner de rodillas donde tú estás, que te pongas de rodillas, para que me acompañes, aleluya, Santo Jesús vamos a dar la batalla, aleluya, yo me voy a poner de rodillas también, aleluya, Padre Santo y Dios bueno, mis reyes Dios todo poderoso, Jesús Señor, venimos delante de tu presencia Señor, clamando a ti, Dios todo poderoso, porque sabemos que tú eres el Dios que nos responde, aleluya, Dios todo poderoso, mis reyes Dios Santo, aleluya, Dios mío, clamamos a ti, oh Jehová, Dios de los ejércitos Dios mío, ayúdanos a pararnos en la brecha, ayúdanos a pararnos en la línea de batalla Dios mío, aleluya, se caen las murallas, ahora, en el nombre poderoso de Jesús Dios mío, se rompen las cadenas, Dios mío, Padre Santo, aleluya Dios mío, Dios mío, Señor, abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz Dios todo poderoso, Señor Dios mío, quita la ceguera espiritual, Dios mío Padre Santo y Dios bueno, mis reyes, aleluya Padre Santo y Dios todo poderoso, Jesús Dios mío Abre nuestros ojos espirituales para poder ver como tú ves, Señor, aleluya Abre nuestros ojos espirituales, Dios mío, para poder ver como tú ves, Señor, aleluya Dios mío, para que podamos ver las cosas que tú quieres que veamos, Señor, Dios mío Aleluya, que están de frente y nosotros no las vemos, Señor, a veces, Padre Santo Dios mío, porque a veces estamos distraídos, Dios mío, con otras cosas, Señor, Dios mío Que no son tuyas, Padre amado y Dios bueno, mis reyes, mi Dios todo poderoso Señor, Dios mío, ayúdanos, Señor Dios todo poderoso a hacer tu voluntad Pon el querer como el hacer la voluntad, Dios mío, en nuestras almas, aleluya En nuestras vidas, Dios todo poderoso, Señor, Dios mío, alabado sea tu nombre, Rey de gloria Alabado sea tu nombre, Rey de gloria Ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios mío, como tú quieres, Señor, Dios mío Padre Santo y Dios bueno, mis reyes, aleluya Tu palabra dice, Señor, aleluya Que desde los días de Juan el Bautista, el cielo sufre, aleluya El reino de los cielos sufre violencia, aleluya Pero que solamente los, aleluya, los valientes, aleluya Los violentos la arrebatan, Dios mío, aleluya Arrebata tu bendición en esta hora, aleluya Dale la gloria, dale la honra que se la merece en esta hora, en esta mañana, aleluya Te bendecimos, oh Rey de gloria, Padre Santo y Dios bueno, mis reyes Hemos venido a luchar nuestra bendición, aleluya Hemos venido a luchar nuestras bendiciones, Dios todo poderoso, Jesús Dios mío Aleluya, te exclamamos ahora porque sabemos que tú nos respondes, Dios todo poderoso, Señor Sabemos, Dios mío, que tú tienes ojo, Dios mío Y ves nuestras necesidades, Dios todo poderoso, Señor, aleluya Tú no te haces, aleluya, de la vista larga, Dios mío Como Dios es de palo, Dios mío, que otras personas le sirven Como Dios es de piedra, Dios mío, Padre Santo Dios todo poderoso, Señor, como los santeros, aleluya Dios todo poderoso, Jesús, Dios mío, no Tú, tú ves, tú ves, Dios mío, tú ves nuestra necesidad, Dios mío, aleluya Dios todo poderoso, Jesús, aún tú inclinas tu oído a nuestro clamor Dios todo poderoso, mis reyes, aleluya, Dios mío Aleluya, porque dice tu palabra, Señor, que claman los justos Y Jehová, oye, aleluya Claman los justos y Jehová, oye, aleluya Dios mío, clamamos a ti en esta hora, Dios mío Padre Santo, Señor, aleluya Muévete con poder en esta hora, Señor Muévete con poder, Dios todo poderoso, mis reyes, aleluya Dios mío, te damos las gracias, Señor, aleluya Dios todo poderoso, mis reyes, aleluya Porque sabemos también, Dios mío, que tú tienes boca Y tú respondes, aleluya, a nuestro clamor A nuestra necesidad, Dios mío A nuestra situación, Dios todo poderoso, aleluya Bendecimos tu nombre, Dios todo poderoso, Señor, aleluya Aleluya, voy a decir a tu nombre A Dios de Israel, aleluya Dios todo poderoso, a nuestro Dios El Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob, Dios mío Es también nuestro Dios, Señor, aleluya A ti clamamos, Dios todo poderoso, Señor, aleluya Bendecimos tu nombre, Dios mío Mira nuestras necesidades, Padre Santo Dios todo poderoso, las ponemos en tus manos, Dios mío Mira a los hermanos que están fuera Padre amado, Dios todo poderoso, Señor Guárdalos, cuídalos, Dios mío Mira a tu guerrera, Jocelyn, Dios mío Que está allá en Colombia, con Jonathan, Dios mío Aleluya, aleluya, gloria Muévete con poder sobre sus vidas, Dios mío Que ellos sean luz allá donde quiera que estén Dios todo poderoso Mira a Fernando que está en Colombia, bendícelos Guárdalo, protégelo de todo mal Mira a Dominio que está ahí, Dios mío En la República Dominicana Dios todo poderoso, Señor Guárdalos a todos Bendícelos, Dios mío Padre Santo, Dios bueno Muévete con poder en esta casa Dios mío, mira si hay algún hermano enfermo Dios mío, aleluya Declaramos tu palabra, Dios mío Sobre sus vidas, aleluya Si hay alguien enfermo en este lugar Si hay alguien enfermo Algún hermano que se ha retenido en la casa Porque está enfermo, Dios mío, aleluya Algún familiar nuestro Dios todo poderoso, Señor Enviamos palabra de sanidad a sus cuerpos Ahora en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío Como el día que vino el centurión a tu casa A Jesús, a pedirle que tú saludaras, aleluya Que tú bendijeras, Dios mío, a sus siervos Dios todo poderoso Y tú te disponías a ir a la casa, Dios mío Pero Él te dijo, no, 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 no Porque yo reconozco que tú eres hombre de autoridad, aleluya Igual que yo, aleluya, todo poderoso Simplemente envía la palabra, aleluya El milagro será hecho, Dios mío, aleluya Enviamos palabra de sanidad a sus cuerpos En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío Mi rey, aleluya Dios todo poderoso Usa cada uno de los hermanos que tiene parte, Dios mío En esta mañana Mira el grupo de adoración, Dios todo poderoso Un Jesús garganta, Padre amado Dios bueno, Jesús, Dios mío Mira los que tienen los especiales, aleluya Mira el que tiene la palabra, Dios mío Nuestro pastorazo, Dios todo poderoso, Señor Pasa carbón encendido por sus labios, Dios mío Pon palabra en su mente Pon palabra en su corazón, Dios mío Palabra que venga directamente de tu mismo corazón A su corazón, Dios mío, aleluya Para que nos traiga pacto fresco, Dios mío Señor, Padre santo, Dios bueno Aleluya, muévete con poder, aleluya Anda, Rey de gloria Muévete con poder, aleluya, Dios mío Nos iremos a leer, aleluya, aquí en victoria En pie de lucha y en victoria, aleluya No hay victoria si no hay guerra No hay victoria si no hay guerra primero Aleluya, estamos en guerra Aleluya, estamos en guerra, aleluya Y el Señor nos va a dar la victoria Y el Señor nos va a dar la victoria, aleluya Le dan la victoria tuya y la mía Tu victoria es tuya y la mía, aleluya Dos minutos, dos minutos más Bendice esta casa, Padre santo Bendice esta casa, Dios todopoderoso, Dios mío Aleluya La casa, Señor, que me vio volver a nacer La casa, Dios mío, en la que estoy agradecido, Dios mío Porque un día me esperaste en este lugar Con tus brazos abiertos, Dios mío, para recibirme Como el hijo pródigo cuando volvió a su casa, Señor, aleluya Gracias, Señor Gracias, Dios mío Poderoso, poderoso Gracias, gloria y honra Por favor, Dios de gloria Aleluya Sin ti somos nada Dios mío, sin ti somos nada Dios mío, dependemos de ti, Dios mío Nuestra vida, nuestras almas dependen de ti, Dios Aleluya Bendecimos tu nombre, Rey de Israel Bendice los niños, Señor, de esta casa Bendice los niños de esta casa Bendice los jóvenes de esta casa, Padre Guárdalos, protégelos de todo mal, Dios mío Donde quiera que estén, Dios mío Bendice las damas Bendice los caballeros Bendice los líderes de esta casa, Padre amado Dios todopoderoso Para que te sirvamos, Dios mío Para que te sirvamos, Dios todopoderoso Para cuando vengamos, te adoremos En espíritu y en verdad Para cuando vengamos, te adoremos, Señor En espíritu y en verdad, Padre Santo Dios bueno, mi Rey, aleluya Te damos gracias, Señor, aleluya Te damos gracias, Señor Por tu amor y tu misericordia, Padre Para con nosotros, Dios En el nombre poderoso de Jesús Te lo pedimos, Señor Y una iglesia que ha creído y va para el cielo Dice Amén, gloria a Dios 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 Amén, gloria a Dios